Desde los campos se incentivan las producciones para cumplir con los encargos estatales y con el pueblo. La UEB Integral Aguada, ubicada en el Consejo Popular 1 de Mayo, cuenta con potencialidades para lograr el encadenamiento productivo desde el surco, la industria y hasta la mesa del cubano. Hoy tenemos nueve formas productivas, CCS, vinculadas directamente a la UEB, donde contratamos desde finales del año pasado todas las producciones agrícolas y ganaderas también. Hoy la UEB, nosotros cumplimos la carne, la tenemos sobre cumplida, tributamos al balance nacional y tributamos también al turismo y a otros organismos con la planta nuestra. El balance nacional estamos tributando a Nueva Paz, a la capital y al cárnico de nosotros aquí de Palmera, que en los dos casos está cumplido el plan. Entre sus prioridades se encuentra la entrega de leche, un renglón que se ha visto afectado en los últimos tiempos. El tema de la leche lo tenemos incumplido por toda sequía que hemos pasado, aunque estamos en una nueva contratación y debemos estar recuperándonos alrededor del mes de agosto, mes de septiembre, que es el único indicador que tenemos incumplido. Las ventas hoy de la UEB están sobre cumplidas, estamos al 111% y cerramos el mes con utilidades, también no tenemos pérdidas en lo que va de año en la UEB. Buscan estrategias para insertarse en el actual contexto de la tarea de ordenamiento, mayor eficiencia, mayores ganancias. El turismo hoy no está a la capacidad que está en otros años y hoy hemos buscado alternativas y le vendimos a servicios petroleros, le vendimos a otros organismos, también hemos vendido también en MLC, ya hemos vendido alrededor de 22.000 USD a diferentes unidades que tenemos contractualmente con ellos y seguimos potenciando esas ventas también, que ya estamos haciendo contratos nuevos con Mariel, que es un buen proveedor que debemos tener ahí, adquirir bastante financiamiento con ese contrato. Se trata de generar ingresos, elevar la productividad y contribuir con ello a la economía del país. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.